Hay que gozar, así todo lo deseo Un paso para adelante, un paso para atrás, ahora veladito Hay que rico están todas las muchachas, para ahora veladito Hay que rico están todas las muchachas, para ahora veladito Hay que rico están todas las muchachas, para ahora veladito Hay que rico están todas las muchachas, para ahora veladito Hay que rico están todas las muchachas, para ahora veladito ¡Gracias! 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 En 1911 les voy a explicarme bien ¡Gracias! ¡Gracias! Están ahonados hermanos y un primo hermano también Hoy se encuentra perdida detiendo tu vida y yo muy contento que ayer adiós que en tu cuerpo se creen y que de repente se lo voy a vivir ¡Gracias! 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 Pero sí, mi vida ha vencido, si en estos momentos me lleven a muerte Yo te dije, piensa lo que viste, no ves que la vida es como solución Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso da el mundo ¡Claro ver! Hoy te encuentro perdido, me pierdo tu vida, y yo muy contento Que tu cuerpo se seque, y que no repete, se lo quede el viento Cuando sube, se siente bonito, me pierdo tu vida, y yo muy contento Cuando sube, se siente bonito, me pierdo tu vida, y yo muy contento Que tu cuerpo se siente bonito, me pierdo tu vida, y yo muy contento Cuando sube, se siente bonito, me pierdo tu vida, y yo muy contento Cuando sube, se siente bonito, me pierdo tu vida, y yo muy contento Cuando sube, se siente bonito, me pierdo tu vida, y yo muy contento Cuando sube, se siente bonito, me pierdo tu vida, y yo muy contento ¡Suscríbete al canal! 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 un hombre y el mío formado con estrellas y luceros para que si alguien te quiera se siente yo que me veo alza los ojos y mira tu nombre y el mío formado con estrellas y luceros para que si alguien te quiera se siente yo que me veo ya con esta le decimos ¡ah! te voy a estar dando mierda para que el mundo intupeca que te amaré hasta que muera no te preocupes por mí yo necesito respuestas no te preocupes por mí 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 ¡Gracias!